¿Qué tal? Bienvenidos, bienvenidas, capítulo seis de estas conferencias, comunicación digital más allá de la pandemia. El día de hoy tenemos a la invitada Renata Lipia Lima, quien desde la Universidad de Sao Paulo estará conversando con nosotros acerca de Big Data y nuevas formas de hegemonía. En términos generales voy a presentar a la profesora Renata Lipia y para ello me voy a guiar con esto. Licenciada en Historia por la Universidad de Sao Paulo, maestra en comunicación por la Escuela de Comunicaciones y Artes de la Universidad de Sao Paulo, líneas de investigación, comunicación, redes y lenguajes, objetos teóricos y empíricos. Además, ha investigado temas sobre cultura, Big Data, epistemologías del sur, es especialista en medios de información y cultura del Centro de Estudios Latinoamericanos sobre cultura y comunicación. Entre sus publicaciones encontramos una interpretación de la cultura a través de los datos o Big Data a partir de la epistemología del sur, del libro de Maquiavelo al banco de datos de Vanovich, una evolución de las formas de hegemonía a partir de soportes para la información y el trabajo de hoy se llama nuevas formas de comunicación, nuevas formas de dominación, hegemonía en tiempos de Big Data. Profesora Renata Lipia, pues muchas gracias por estar con nosotros y a partir de este momento, pues el escenario es suyo. Bienvenida. Muchas gracias nuevamente, Carlos. Para todos, muchas buenas tardes. Como puede percibir, yo tengo un pésimo portuñol. Espero que no sea un problema para nosotros, pero es lo mejor que puedo compartir con vosotros hoy. Voy a compartir mi pantalla con ustedes. Carlos, por favor, diga si está todo ok. Olvido tu pantalla. Listo. Sí. Por favor, Riki. Correcto. Muy tranquilos y a vontade en interrumpirme si tuviera alguna duda a respecto de alguna palabra, de algún termo. Entonces, la idea es que tengamos una buena conversación, una intercambiación de ideas. De pronto, me pongo muy contenta por compartir de ese momento con vosotros, de intercambiar posibilidades de interpretación de un fenómeno tan reciente, tan complejo que es lo bidata y pensar en formas de dominación de la cultura, de los pueblos, todo esto a partir de los datos que son lo que hay de más reciente, novísimo, en que estallamos todos inseridos queriendo o no. Cierto. Como lo maestro Carlos dice y ha dicho, soy una historiadora de formación, tengo posgrado en medios, información y cultura y máster en ciencias de la comunicación. Entonces, que desde el principio es una una cuestión, una duda que hay, que queda conmigo a respecto de la influencia de los datos, no como un impacto de pronto, pero que pasa por nuestra historia, por nuestra formación, por nuestra concepción de mundo, de vida, de comportamiento y por eso tengo dado muy atención para estas dudas, cuestiones diversas que tenemos todos a respecto del comportamiento en red y los impactos cognitivos, los impactos sociales que pueden nos afectar directamente o indiretamente. Entonces, pensando que estamos ainda en un periodo de pandemia, pensando desde Brasil, hubo un incremento, un aumento de 46% de las empresas que pasaron a trabajar de forma remota, vía Zoom, como acá estamos, universidades, escuelas, high schools, otras variadas formas de comunicación se estableceron vía aplicativos de plataformas digitales, entre los otros. Entonces, que precisamos parar y observar cómo para adelante, para el futuro de la pandemia, estaremos todos de una forma muy severa, muy, muy extremadamente conectados de forma híbrida. Precisamos pensar y ponderar a respecto de los impactos, porque si, sin duda, sin duda, hoy una posibilidad muy grande de crecimiento de comunicación, de la comunicación online, en línea, que hoy inclusive nos posibilita conversarnos al respeto de lo futuro, de nuestras condiciones en cuanto humanos, en cuanto trabajadores, en cuanto investigadores de la situación actual. más que hay impactos, sí, porque todos nosotros sabemos que dejamos rastros, dejamos pegadas en la red, en la línea, en cuanto las máquinas, los bancos de datos acumulan una serie de características, una serie de informaciones fundamentales de que nosotros somos y cómo nos comportamos. Y de ahí parte lo peligro a respecto de la garantía de derechos, autonomías, en red, en línea y fuera de ella. Mi investigación, como ha dicho, la idea es cómo a través de un concepto histórico maquiavélico, y cuando nosotros decimos maquiavélico, en nuestra mente, en nuestra memoria, hace una figura, una imagen muy clara y hace un impacto cuando decimos maquiavélico. Y cómo este termo histórico puede revelarnos una estructura de poder muy interesante para identificarnos la forma como la hegemonía, como las formas de poder están estructuradas hoy en nuestra sociedad. Entonces, cómo las fuerzas actuales se posicionan, se quedan, interfieren, modelan nuestra sociedad y nuestra forma de ser y estar en el mundo. Y eventualmente avaliar el posible impacto cognitivo proporcionado por esta comunicación dirigida por algoritmos. cómo el diseño matemático tiene una importancia extremada en la forma como nosotros estamos nos comportando un con los otros y de manera general en la sociedad. Entonces, que la base de datos se configura como una nueva forma de concepción de narrativas, de expresión humana y de la cultura. Y cuando nosotros hablamos en cultura, dices que es una forma de entender cómo nosotros nos comportamos, hablamos, interagimos, y cómo la visión de la visión del mundo, no apenas como nosotros nos expresamos artísticamente o como otra forma general. Y cómo Stuart Hall nos entiende cuando dice a respecto de la cultura como una forma de expresión social, de intercambiar condiciones sociales con nosotros, con vosotros. Y para comienzo, para empezar la investigación, fue muy importante para la investigación, profesor Marshall Mike Lujan, cuando nos dice que el ambiente afecta a todos, porque la forma como nosotros nos comunicamos, cómo cambiamos o intercambiamos informaciones, determina de forma muy fundamental la manera y exactamente el mensaje que se ha enviado para la otra persona. Que cuando tenemos una información transmitida por un libro, por papel, a manera como están siendo dispuestas las informaciones en línea, de forma regular, con los efectos y las datas, las fechas organizadas como en forma cronológica, que hay inclusive una mudanza muy importante con la llegada, con la introducción de la televisión en nuestro cotidiano. No conozco la realidad de México, pero acá en Brasil es muy, muy importante la participación de la televisión en nuestras tomadas de decisiones contemporáneas, cotidianas, nuestras telenovelas, nuestro telenovelas, nuestro telenovelas, tiene una fundamental importancia en la manera como pensamos críticamente a respecto de nuestra sociedad. Entonces, que hay inclusive una forma muy específica en la que trajo una posibilidad para que Internet introduzca su lógica de dominación, de hegemonía, que voy a explicar más la telenovela adiante. Pero es importante puntuarnos que el lenguaje es fundamental para comprendernos, nos comprendernos y comprendernos el mundo que tenemos a nuestra vuelta y que participamos de manera general. Entonces, que ideología, hegemonía y algoritmos son parte hoy de una estructura de poder que se interlaza, que se intercambian, que se intercambian de manera muy fundamental y que no es posible que tengamos que pensar cultura de forma separada, apartada de esta nueva lógica que estamos inseridos todos. Entonces, para que tengamos todos en la misma comprensión de la idea, para partir del principio que lo príncipe maquiavélico es un libro, es un príncipe libresco, o sea, que el libro de Maquiavel trae como un guía para el gobernante todas las cosas importantes que serían necesarias para la conducción de una sociedad, para la conducción moral, financiera, económica y social de una población. Siempre hay en nuestra mente, en nuestra cabeza, una idea maquiavélico de ideas para el dominio, y pienso que eso es totalmente correcto, porque la figura del rey es la más importante en aquella época que he publicado el libro, que reunirse todas las características posibles para la conducción moral de esta población, de esta sociedad, y con todo lo que lo fuese necesario, todo lo mismo, para que fuese necesario para esta introducción. Pero es importante puntuar que este príncipe, esta época, estamos hablando del renacimiento italiano, estamos hablando de un tiempo en el mundo que se trataba de la ascensión de la burguesía, de la burguesía, que era muy importante, que tracía una cultura en torno de esta burguesía, que pasaba a ser entonces muy valorada, muy reconocida. Entonces, que esta ascensión, junto con la cultura libresca, porque miren, es necesario tener un repertorio, tener condiciones de interagir con la lenguaje del libro, con la lenguaje escrita. Es necesario una alfabetización previa, anterior, de antemano, para que se pueda leer, que se pueda escribir, para que se pueda pensar respecto de la comunicación que está siendo pasada, de la información que está siendo pasada. Entonces, no es una cultura popular para todos en aquel momento. Y si, no sé la realidad en México, pero acá en Brasil, hay una gran proporción de personas que no tienen acceso a la alfabetización, sino que, hasta hoy, están excluidas de esta lógica libresca, de este dominio del Estado, que a partir de leyes, a partir de una organización social, cultural, colocó, ha colocado la cultura letrada en los centros de las decisiones de poder económicas y todas más. Entonces, que parte de ahí, de este principio de cómo el gobernante debería reunir en sí todas las características principales de la conducción social, la idea de reunir la hegemonía para la conducción moral y financiera. Es importante puntuar acá que yo tengo una visión gramsciana de Gramsci, de la estructura de hegemonías. Existen diversas otras, pero pienso que esta es más alineada con mi forma de encargar la situación y la investigación. Pensando en una línea, ¿alguien quiere hablar? ¿No? ¿Todo bien? Muy bien. Ok. Acerca de, Frida, ok, de un, voy a ir. Acerca de lo príncipe electrónico y pensando que es posible pensar, como había dicho, en una línea cronológica que tenemos, lo termo, lo príncipe, de esta reunión de características dentro de lo tiempo y de lo espacio, tenemos un otro termo empregado por el profesor Otaviani, de acá de Brasil, que revisitó, que investigó nuevamente el termo a partir de Maquiavelo y que pensó que tenemos, por volta de la década de 80, lo príncipe electrónico, que pensando en la manera como Maquiavelo estructuró las formas de poder a partir de la cultura letrada, que la televisión y todo el aparato financiero que la sustenta trajo un nuevo momento, inauguró un nuevo tiempo de pensar, entender, cultura y sobre todo cómo las formas de dominación hayan sido cambiadas. Pero la lógica sigue la misma. La televisión pasó a concentrar a partir de los telenovelas, de telenovelas, filmes, seriados, una nueva forma de se reconhecer y padronizar el mundo. Entonces, que en la década de 60, 70 del siglo XX, una serie de emoticons estadounidenses fueron importados mundo afuera, como I Love Lucy, entre otros. No es dos tiempos de vosotros, ciertamente. ¿De no me? Ok. I Love Lucy mostraba una dona de casa muy atrapada, engrasada, pero que usaba electrodomésticos muy avanzados, con un televisor enorme en los centros de la sala de estar, con aspirador de pó, no sé si así se habla, pero otros avarelos domésticos de muchísima tecnología para la época que despertó una serie de curiosidad, la vontade de comprar, en fin. Trae una nueva manera de quererse estar en el mundo con nosotros. El capitalismo tomaba una forma más fluida de exportación de vontades, de ideas, la famosa globalización, y que teve con la televisión una importante forma manifiesta de hegemonía. Y observen que, tanto cuanto en los libros, que hay una cultura que soporta, que da sustentación a esta forma de dominación, hay una cultura que da sustentación para que esta forma de hegemonía, de control social, económico, moral, sea establecida. Y la cultura televisiva trae esta cultura no más centralizada en una persona o en un estado, y sí hay un conglomerado internacional, un capital transnacional financiero con diversas partes, con diversos puntos en el mundo que sustentan esta nueva forma de dominación. Porque no es más un capital que esté necesariamente en los Estados Unidos, en la Europa, o en la China, es estar distribuidos. Ha un objetivo común único, lo lucro máximo. Y ATV hace con que el sentido de ubicuidad, de estar en diversas partes del mundo, pero no estando conectados a través de un dispositivo inaugurado en nuestro cotidiano. Porque la introducción de la imagen en vivo, en vivo, trae una novedad fabulosa en nuestro cotidiano. La idea de compartirnos del mismo tiempo a partir de un dispositivo en diversas y variadas formas en el mundo. Entonces, pensando, inclusive, como Gramsci, la televisión pasa a reunir, pasa a exercer un tipo de actividad intelectual que domina, que atrae, que institucionaliza, que verticaliza la manera de producir, de pensar, de nos comportarnos socialmente. entonces, aquí en Brasil es muy común, aún hoy, que tengamos una grande pantalla en el centro de la sala, que la televisión sea lo pautador, sea lo principal dictador de moda, de asuntos, de la forma de pensar. Entonces, yo no sé, en México, pero acá en Brasil estamos a comenzar un nuevo programa de TV, Big Brother, que el país paraliza en frente de los televisores, en frente de cualquier pantalla posible, para acompañar. Estamos en el ciclo de la internet, de todas las posibilidades, pero la televisión aún así es una parte muy importante, muy importante de nuestro cotidiano. Y la sigue siendo pautadora de costumbres, de cultura y de poder. Retomando nuestra línea posible de tiempo, de la cronología, una otra profesora brasileña llamada Mayra Maya, a partir de los conceptos de profesora Taviani con la televisión y de Maquiavelo, revisitó los temas y pensando que hoy tenemos un príncipe digital, un príncipe que se haya soportado por una otra forma de, no apenas de un capital internacional con varias, en las varias partes del mundo, pero que hay una parte social muy fundamental que sustenta esta nueva forma de dominación de hegemonía cultural, social, moral y financiera. tenemos una base trípode de una multidón de anónimos que nosotros conocemos bien, una movilización social que se da no solo en la parte física del mundo, pero principalmente, extremadamente, fundamentalmente, en línea, y líderes de opinión que se reveren, que se alternan con una rapidez enorme y que tenemos, conocemos diversos influencers que se alternan, acá en Brasil también tiene un poder muy extremado de decir no apenas los jóvenes, más a todos lo que piensan, lo que hacen y que una gran cuantidad de personas concordan y siguen y reproducen y así es como una forma como profesora entendió que la hegemonía hoy es apretentada, o sea, no tenemos una clareza a respecto de dónde ven la fuerza, de dónde ven la disposición, que está antes, era los Estados, era los Estados Unidos, era la Europa, pero hoy, ¿quién son las fuerzas a ser combatidas? Queremos combater estas fuerzas, nosotros no somos parte de esta base trípode que sustenta esta comunicación del principio digital, porque nuestro comportamiento en línea, nuestro comportamiento virtual, es lo que fundamentalmente deja el príncipe digital más fuerte, presente, do que nunca. Entonces, acá es un punto muy fundamental de esta investigación, que mira principalmente en cómo en tiempos de Big Data, o sea, en tiempos de un gran volumen de datos, de volúmenes estos, imposibles de serem contados, de serem compartilhados, porque es una forma virtual en que todos estamos inseridos, nosotros han cambiado en número, en memoria virtual, y dentro de ese espacio virtual, estamos en desvantagem, estamos para atrás, hay una matemática, hay una disposición electrónica, pensada, desenada, a partir de estas otras formas de poder antiguas que se manifestan en línea, piense que la forma digital de lo príncipe es una nueva forma de dominación, espero que no traze novedad de cierto, la misma forma que pensamos cuando pensamos en los detentores de poder, estamos hablando de hombres ricos, blancos, sin diversidad, y es la misma forma de poder que conseguimos detectar en la red online, piense que no estamos hablando de nosotros que cambiamos informaciones, intercambiamos informaciones, estoy hablando de Facebook, que lo mismo de Instagram, que lo mismo de Whatsapp, que de Twitter, Twitter se tornó una forma paralela de poder, los presidentes de los Estados Unidos mandan una ameaza vía Twitter para el presidente del primer ministro de China y de Brasil y parte del mundo que sea, en Brasil nuestro presidente manda ameazas constantes a cualquiera que sea vía Twitter. Entonces, que es un poder paralelo que precisamos pensar o cuánto estamos dominados o cuánto nosotros inclusive somos parte de esta trípode base de multitud de anónimos que da sustentación, movilización a esta estructura de poder. Aquí es importante compartir con vosotros la idea que tenemos respecto de ideología. La ideología es una fuerza, es un sistema de representaciones que ayudan justo a mantener la sustentación de clases a través de esta representación de imágenes, de cultura, de ideas y que es invisible, que está por atrás, que enmascara esta situación y que nos ayuda a simplemente vivir normalmente como si nada pasase. Como si nada quisesse pasar también, que no hay la la voluntad colectiva de mudar aquello que nosotros conocemos como bueno, que nosotros conocemos como ok. Entonces, estos son los meandros, las partes que compone ese grande sistema en el cual estamos todos envolvidos, inseridos, queriendo no, no hay posibilidad de decir ah, no, Renata, yo no tengo un celular, móvil, no tengo, no participo, no tengo redes sociales, si está totalmente inserido en esta nueva lógica, si queriendo o no. Entonces, pensar que la ideología la sirve para naturalizar, tornar todo común es o suficiente hoy. Fernando quiere hablar algo. Me parece que se habilitó su audio, pero no te preocupes. ok, ok. Entonces, que la ideología es una arma muy poderosa que ayuda a mascarar, a esconder las fuerzas que actúan y que se muestran para nosotros como natural, como común, como algo que tenemos necesariamente que aceptar y pronto. entonces que es muy importante que estayamos prontos a refletir a respecto de nuestras acciones en red, en línea y fuera de la como las acciones en línea transforman fundamentalmente la manera como enxergamos lo mundo. eh hablando nuevamente, hablando nuevamente del profesor McLuhan, el medio es realmente la mensaje, porque piensas que la forma como estamos a través de una videoconferencia, de una conferencia, es posibilitada por un determinado aparato electrónico y que diante de ella, de esta pantalla, yo me comporto de una determinada forma, que yo transmito la información de una determinada manera, ainda que con mi pésimo, pero es forzado, y que esta pantalla admite una determinada forma de ser, de se manifestar para que se transmitiera, en fin, y que la televisión tiene una otra forma de transmitir la información del libro de la misma forma, y que este dispositivo, esta nueva forma de comprensión humana, de cultura humana, interaje muy directamente con los otros medios, el libro, podemos todos nosotros leer en el computador, en el notebook, podemos muy tranquilamente asistir videos educativos acá, o novelas, seriados, Netflix, acá en el computador, entonces que la lenguaje sigue siendo lo más importante para movilización humana, y que este dispositivo electrónico dé un grande pulo, salto, muy grande en dirección de una completud, de una totalidad posible de dominación de la cultura humana. Estamos todos interconectados de formas variadas, este dispositivo es el principal responsable por esta nueva forma de cultura en que estamos inseridos. Acá presento a vosotros no sé si se presento o se retomo, pero profesor Lev Manovich es un investigador muy importante porque tras a nosotros la comprensión de estas herramientas tecnológicas como estando en un tiempo histórico, como além de todo siendo fruto de un tiempo, de un espacio, de una sociedad. y entre otras concepciones posibles, él nos presentó la transcodificación cultural, que es un entendimiento de los códigos culturales siendo cambiados de los códigos informacionales, de los códigos matemáticos, informáticos. pienso que es lo que estoy hablando hace un tiempo, que nosotros fomos transformados en códigos binarios, que los computadores detectan nuestro rastro, nuestro comportamiento en Facebook, Instagram, Whatsapp, a través de estos códigos binarios, y que estos códigos binarios cuando devolvidos a la sociedad por la interfaz que tenemos en las plataformas sociales, entregan una nueva forma de manifesta de cultura. O sea, estarmos acá conectados, hablando, trocando ideas, intercambiando ideas, tracen una nueva forma y que puede modificar fundamentalmente la lógica cultural de los medios, influenciándonos e influenciándose entre sí, porque de la misma forma que mudamos, que cambiamos la manera de interagir entre nosotros, mudamos o la plataforma volta a ser cambiada por aquello que nosotros identificamos como necesarios. Entonces, es un ciclo que se repete, que se realimenta y que dentro de un determinado contexto desde que estamos ahora, tras la historicidad impregnada nuestra forma de entendimiento humano. Es muy importante que estemos todos atentos que estamos participando de un momento muy importante del mundo. La historia está siendo reescribida a nuestros ojos, que estamos todos con la caneta empuñada, escribiendo juntos, participando de esta nueva forma de entendimiento del mundo, que vemos políticos siendo electos heróis, o electos como bandidos, o influencers, una serie de posibilidades, o una serie de Netflix que explode mundo afuera, tras una serie de referencias y reflexiones como Round 6. Entonces, este es mi principal punto para compartir con vosotros y escucharlos luego adiante, porque es fundamental que tengamos conciencia lo que está pasando y lo que estamos construyendo ahora. Creo que exactamente pensar que las tecnologías que tracen tantas nuevas posibilidades y cosas muy grandes, increíbles para ciencia, para historia, para sociedad, para nosotros de manera general en cotidiano, como podermos nos aproximar por medio de dispositivos, por intermedio de las pantallas y compartir una nueva forma, pero precisamos pensar que todo tiene precio. acá en Brasil decimos que no hay refecciones, comida gratis, si está gratis es porque usted es la comida, porque nosotros pagamos por todo que parece gratis, por todo que parece gratis, pagamos con nuestros datos, pagamos con nuestra privacidad, pagamos con la posibilidad de ser convencido, de ser colocado en un determinado contexto sin querer, de tener las decisiones tomadas por bots, por robots, que dicen o que va a aparecer en su timeline, o que va a ser su recomendación de compra de un tenis, de un móvil, que sea. Entonces, que de misma manera que aparece en su timeline una oferta de algún producto, la timeline construida también con informaciones, con noticias, con fake news, con una serie de datos que son imputados, que son distribuídos, direccionados por un bot, por un algoritmo. Enquanto este cálculo matemático tiene poder de direccionar nuestras decisiones, de direccionar nuestra vontade, de crear vontade en nosotros, piensen que que perigoso, ah, no, Renata, para mí está ok, ter, aparecieron tenis, ah, no tengo problema con Google, de todos mis datos, para mí no tengo nada a esconder, nada a mascarar, soy un libro abierto, pero, y cuando este cálculo, este algoritmo consegue rastrear, sus compras de medicamentos en la farmacia, si lo plano de saúde descubre que usted está tratando de una enfermedad muy grave y que no informada previamente al plano, entonces el plano de salud se nega a cubrir su tratamiento porque a partir de una serie de rastreos fue posible calcular que estás con determinada enfermedad y parece un poco más grave o cuando usted encierga de manera muy clara que los políticos lo Estado toma decisiones ampliamente vaciados en números que se presentan las plataformas sociales en una conjunción de informaciones que no fueron direccionadas por nosotros específicamente por nosotros pero por bots entonces estas controversias este otro lado es necesario que tengamos reflexión al respecto porque es muy grave peligroso insisto es necesario que tengamos todas las posibilidades de acontecimientos en nuestra cabeza que habíamos hablado que hegemonía y algoritmos ahora son partes de una misma lógica que tenemos que tener en cuenta que están conformados con la misma visión del mundo que estamos hablando de la misma burguesía elite que tiene el poder de imputar de colocar lo que es nuestra voluntad lo que queremos comprar lo que queremos estar hablar o nos quedar o enamorar casar es que es muy claro que reproducen todas las desigualdades que verificamos en el mundo físico no se puede más hablar del mundo real porque se convierte que el mundo digital es muy real en el mundo físico entonces que existen padrones estereótipos que se reproducen en el mundo digital de la misma manera privilegiando lo mismo grupo de siempre los ricos hombres que precisamos pensar si queremos continuar alimentando esta lógica en alta vamos todos a salir del mundo digital queimar los dispositivos no pienso que esa sea la saída que sea la posibilidad de revertir la situación pero precisamos estar dispuestos atentos con voluntad genuina verdadera de pensar una nueva forma de posición humana dentro de las redes aquí pienso que la forma como hoy estamos integrados con los dispositivos que ahora se llaman reladeras relogios no sé existen diversos dispositivos que que ahora tienen una memoria virtualmente ligada en línea y que puede conectarse a un banco de datos de su heladera su refrigerador hacer compras en los super o su lavadora tiene condiciones de reconocer emitir alertas de que está acabando agua en su rúa dice que hay una gran y compleja red que puja los puntos de diversas formas de su manifestación de su cotidiano en el mundo entonces que va mucho adelante de que estamos acostumbrados a pensar que sea lo computador lo celular o que sea la televisión más más cd es muy além y que envuelve partes importantes de la decisión de nuestras vidas porque este es conglomerados estas empresas este capital internacional transnacional globalizado tiene condiciones de predecir nuestras vontades de predecir nuestro comportamiento con una capacidad extrema de acertar de realmente nos convencer a un determinado comportamiento y forma de pensar y que trae sí un impacto cognitivo muy importante la prisión de la leitura en nuestros tiempos ha detectado muy muy falla y prejudicada por las pantallas porque piensas que la pantalla nos trae muchas informaciones de diversas partes del mundo y que acá estamos y ustedes pueden muy tranquilamente estar a me o o o lloviendo pero puede estar en una otra app do browser leendo una noticia viendo los resultados de los teams de fútbol o viendo lo que está pasando en una otra serie de Netflix en fin entonces que la pantalla trae una posibilidad muy interesante de conseguirmos conectar diversos asuntos en un determinado tiempo en un determinado espacio más que ella prejudica la manera como comprendemos como focamos como absorbemos lo que está siendo pasado esta conversa sería totalmente diferente si estivésemos en la frente de un de los otros viendo rostros viendo expresiones yo veo apenas una luz muy pequeñita verde en mi pantalla mi power point entonces que es una oportunidad y una alegría poder compartir este espacio virtual con vosotros pero precisamos percibir que hay una diferencia y una nueva manera de entendernos cómo estamos participando de estos momentos y lo que ustedes pueden estar haciendo de estar en otra aba en un browser viendo resultados de juegos y cosas del tipo es ahora una forma común que sea aceptable que pasamos eso no es correcto pero todos nos hacemos todos nos podemos hacer eso de de alguna manera entonces que esta atención prejudicada es favorable para que este esta hegemonía digital consiga imputar las vontades los pensamientos en nosotros porque estamos distraídos una una un flash que nos aparece de un producto de una persona de un político puede parecernos de una otra manera diante de esa desatención que estamos todos sí y esta nueva forma de comunicación podremos nosotros llamar de comunicación algorítmica nosotros daremos a los números la posibilidad de hablar por nosotros de pensar por nosotros de decidir nuestras vidas por nosotros estamos dispuestos a entregar todo lo que lo pensamos ser de más importante en nuestras vidas que sean nuestras vontades pensamientos la privacidad nuestra familia amigos estamos en tan ok con la idea de que los números resolverán todo por nosotros un profesor brasileño llamado Moniz Sodré de Rio de Janeiro dice que los algoritmos secuestraron nuestro común secuestraron aquello que antes había una necesidad muy importante de hablarmos decidirmos reflectirmos al respecto ahora es decidido por los bots decidido por los números por los datos que muestran de una manera muy efectiva que nosotros no no tenemos la autonomía necesaria para tomar sozinho solos nuestras decisiones sociales culturales financieras piense que hay una parcela muy grande de la población del mundo que es juzgada que es avaliada examinada por los números por los algoritmos que deciden a respecto de las universidades que podemos cursar en préstimos bancarios que podemos tomar que podemos sacar que deciden si podemos nosotros pedir una vaga de empregos estamos aptos a participar de un proceso selectivo de alguna empresa multinacional que decide calculando nuestro currículo si podemos estar diante de que la vaga si podemos ser aceptos antes mismo antes mismo de cualquier entrevista de cualquier posibilidad de contacto humano entonces que nuestro común ha sido construido dominado por números y que nosotros seguimos hallando que es normal que es ok parece una buena un buen cambio de tecnología en troca de nuestras decisiones yo ah no no sé no tengo tantas cosas importantes por mí el google puede ficar con mis datos es ok y aquí vean que la base de datos se ha configurado como una nueva forma de espacio y que ese espacio como todos los otros los espacios del mundo están en constante disputa económica y política que no es visible para nosotros pero que está aconteciendo exactamente en este momento en lo próximo en lo pasado que existen una manera muy común de los espacios seren invadidos y dominados y sería punto para una otra conversación con ustedes con vosotros pero que los secuestros de los dados la forma como las empresas multinacionales internacionales tienen la capacidad de interferir en nuestras vidas es asimilada al proceso de colonialismo histórico que nosotros de la América conocemos muchísimo bien que nosotros tuvimos los mismos bandidos que saquearon nuestras terras nuestras riquezas que arrasaron cuando entraron en nuestro territorio y la reflexión que quiero aquí dejar para vosotros y que quiero de ustedes sobre todo es que seguimos teniendo nuestros espacios invadidos en disputa que nosotros no tenemos las herramientas más tecnológicas efectivas para frear esta invasión para para crear la 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 forma como estamos siendo dominados nuevamente entonces que precisamos pensar con las herramientas que tenemos en nuestras manos o que tenemos y o que queremos hacer diante de esta nueva forma de dominación y vean que puede ser que diferente de otro tiempo histórico hoy tenemos condiciones de identificar luchar por derechos por representatividad por la garantía de nuestra existencia en línea y fuera de línea que no es aceitable que los números los algoritmos que deciden a respecto de nuestras vidas sean tan secretos cuanto la fórmula de la Coca-Cola que tenemos los derechos de entender lo que están pasando con nuestros dados con nuestras informaciones es que tenemos que reconocemos que tenemos fuerza diante una pequeñita pero si hay movilización si hay un pensamiento colectivo direccionado para la transformación es posible de cambiar la situación social económica que tenemos pero primero el más importante paso es reconocer que estamos diante de una disputa económica y política de territorio que si fuéramos ahora pensar en tiempos pandemia y para después de la pandemia es muy urgente que estayamos todos sientes lo que está pasando en el mundo virtual sobre todo que la pandemia trajo una necesidad primera de comunicación a través de las pantallas y que eso aumentó extremadamente los poderes de las corporaciones digitales de las big techs Amazon Google entre tantas otras que podemos hablar acá y este nuevo tecido de poder es costurado es alineado por nosotros entonces que precisamos tener alerta todo aquí lo que está realmente en juego que somos nosotros con la frase de me lujan yo gusto siempre de cerrar porque los medios siempre tracen impactos y dejan rastros sociales en nosotros no es posible cambiar pero es posible pensar y refletir a respecto de las transformaciones de las de este impacto que se da en nosotros y pienso que eso y agradezco mucho desde ya un buen portugués yo agradezco mucho a todos ustedes por esta oportunidad de estar aquí conversando yo interrumpir mi pantalla Renata Limpia muchas gracias por tu conversación y muy interesante creo que hay bastantes preguntas que quedan en el ambiente y a mi juicio estás poniendo poco en algo que lo estamos dando por hecho pero que está flotando y tiene que ver mucho con quiénes son los que están escribiendo los algoritmos quiénes son los dueños de los datos cuál es la estructura de mercado que está dominando y que nos agarra como si realmente fuéramos simples productos de audiencias mercados cautivos interesante todo esto que comentas damos pie a la sesión de preguntas y respuestas fernando adelante sí muchas gracias quería mencionar con respecto a esta cuestión de que realmente qué hacemos con nuestra información en internet hacia dónde va y considero que tristemente es una batalla que estamos perdiendo y probablemente no no lleguemos a ganar al menos nuestra generación pero eso no significa que ya sea el fin por completo tenemos la posibilidad de educar a las nuevas generaciones a navegar en internet nosotros fuimos la generación experimental por decirlo de alguna forma como el primer impacto y ya son las nuevas generaciones quienes deberán saber cómo navegar en internet de la manera más segura ocultando esa información lo más posible ¿no? Gracias por su pregunta gracias Fernando por su pregunta pienso exactamente como usted en el actual momento pienso que estamos en desvantaje y que estamos atrás de la partida pero concuerdo que la educación para los dados la educación para los medios la educación para este nuevo tiempo es fundamental lo primero paso para que podamos entender comprender la totalidad que estamos inseridos transformar y cambiar la situación por supuesto y que como Carlos mencionó habló a poco que somos un mercado consumidor apenas entonces que precisamos cambiar la manera como nosotros nos entendemos a nos propios que pienso que su generación Fernando esos que tenga 20 años que más o menos más o menos que toda generación la mi generación la relación de Carlos que es la misma tenemos condiciones de ahora modificar el juego porque las empresas modifican las reglas a todo momento pero nosotros somos lo que es consumido nosotros somos lo que les buscan entonces una nueva postura una nueva manera de intercambiar informaciones no solo cuidado pero la comprensión total de lo que estamos al final compartiendo y tendo robado es el primer paso entender que hay un juego dentro de las plataformas sociales que determinan la regla del juego pero nosotros podemos nos quitar de lo juego podemos pensar no hay un pesquisador un investigador que no recuerdo el nombre pero dice que tenemos que tener un pensamiento rack que la idea de los rackers son un primero paso para de rackear el sistema y cambiarnos el juego pienso pienso junto de la educación una educación libre una educación que sea interesada en formar personas en formar personas no formar consumidores sea lo más importante gracias Fernando no 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 sé si hay más preguntas en el en el auditorio y mientras se van animando a participar pues yo comparto el reconocimiento que ya en su momento le mandé a la profesora Renata a título de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Coajimalpa y a y a título de la Unión Latina de la Unión Latina de Economía Política de la Información la Comunicación y la Cultura la ULEPIC le otorgamos este esta constancia a Renata Lipia por haber participado el día de hoy en este evento suferencias 2022 comunicación digital más allá de la pandemia pues ya se lo envié usted lo tiene por allá y muchas gracias por estar con nosotros yo tengo muchas preguntas y espero que en algún momento podamos tener más diálogo creo que destacar y recuperar esta lectura crítica acerca de los de las dinámicas de la dataficación que estamos viviendo de cómo estamos dejando que entren los algoritmos a nuestra vida cotidiana es importantísimo en algún momento en algún momento de su ponencia usted comentaba el asunto relacionado con la televisión y en México sucede y sucede más cuando tenemos a un gigante como el caso Televisa pero actualmente el consumo de medios está orientando más hacia las plataformas la estructura digital es la que está posicionándose de mejor manera y en este sentido tan peligroso llegó a ser Televisa en los 70's en los 60's en los 80's incluso como actualmente lo puede ser Netflix o lo puede ser Prime o Disney etcétera entonces creo que además de todo este debate que tiene que ver con esa estructura simbólica que van transportando los medios de comunicación pues también hay que pensar en esa otra estructura en esa infraestructura pues de datos de comportamientos de mapeo de audiencias pues sí que me hace pensar mucho en esta idea de los experimentos de Pavlov y somos nosotros esos nuevos perritos condicionados por los estímulos digitales entonces creo que son lecturas bastante provocadoras muy interesantes y que se hacen a un lado de ese optimismo pues tecno digital o tecno utópico este en el que estamos ¿no? en fin debates interesantes y prolíficos además ¿alguien tendrá alguna pregunta para la profesora Renata Limpia? ¿algún comentario profesora ya de cierre? concuerdo muchísimo Carlos y pienso que nosotros somos perritos pero hay posibilidad de insisto como ha dicho Fernando que podemos cambiarlo lo fue Juan podemos cambiar algo y pienso que como había dicho es una similaridad muy grande en México en Brasil en la parte del sur del mundo que no sea necesariamente lo sur geográfico pero el sur de desenvolvimiento que se da de una manera muy muy parecida que entonces precisamos construir una epistemología que sea capaz de unirnos puertas de todo aquello que nos compete de igual y no de diferencias para que podamos construir un futuro mejor para Latinoamérica para nosotros del sur del mundo de forma general y pienso que lo pensamiento críptico nuevamente sea la posibilidad de cambiarnos siempre esta realidad y que estoy a disposición profesor maestro a todos los alumnos que con mucho gusto estoy compartiendo de este tiempo que si tuvieran dudas comentarios y estoy completo dispor que muchísimo agradecida a todos nosotros Laura ¿nos quieres comentar esto? El Comité Invisible hace una crítica en la misma dirección no sé de qué nos hablas Laura no hola Laura este sí pues nada más era complementario ¿no? hay el Comité Invisible pues es es un autor algo así como una clase de autor anónimo que justo habla sobre sobre este tema ¿no? y de hecho en un trimestre pasados leímos un capítulo en específico que se llama vete a la mierda Google y y justo en este capítulo se se habla sobre cómo Google se ha apoderado justo de de datos de los usuarios para un uso pues al final lucrativo ¿no? un uso que utilizan ellos a favor y y ya eso es a eso iba mi comentario y es Laura este mismo caso Uber ¿no? hace como dos años un poco más quizás se dio a conocer que hacía un tracking de los de los usuarios 10-15 minutos después de que se bajaban de las unidades y se abrió debate y Uber comentó pues sí abiertamente le seguimos monitoreando sus movimientos ¿no? todo sea por mejorar el servicio y todo sea por ofrecerles algo mejor pero de base el debate no era eso ¿no? el debate era ¿por qué lo están haciendo? este pero bueno ¿no? se zanjó el debate de esa forma y quedó ahí ¿no? la evidencia escuchamos a Oscar que levantó la mano sí hola buenas tardes muchas gracias por esta conferencia la verdad es un tema muy interesante no tengo creo que como tal una pregunta pero sí creo que es un tema muy interesante me llama mucho la atención por cómo se pues se habla de esta nueva forma de construcción de poder y esta hegemonía cómo se habla de esta crisis integral que ya hay en cuestiones con lo sociocultural por el big data y las redes sociales ¿no? de cómo se podría llamar más que nada el gran mercado o el gran este pues sí es su economía ¿no? o sea como que por ejemplo poniendo el caso de Amazon como que es la lo más importante y pues pues es su el big data ¿no? la acumulación de los datos me llama mucho en este aspecto de lo sociocultural y también pues esto de lo geopolítico ¿no? por ejemplo las disputas que ha habido entre China y Estados Unidos en los últimos en el último año podría decirlo comenzando antes de la pandemia me parece en esta tensión entre ambos países entonces creo que por una parte está esta pues sí está tensión sobre la producción tecnológica y pues por el desarrollo económico ¿no? igual este las dos ligadas por el big data y bueno se me hace muy interesante muchas gracias gracias Laura Oscar yo tengo ahora oigo Oscar Laura Laura no conocía del comité invisible ha tomado nota yo voy voy a hacer una investigación me parece muy muy interesante oviendo Laura oviendo Oscar me recuerde que ha leído ayer o hoy no lo sé que a cada 25 horas lo mundo torna una persona nueva en billonario a costas de que miren son billonarios ligados en su mayoría a los medios a las plataformas sociales a e-commerce o o que sea están ligados a nuestros dados y que se tornan billonario en cuanto nosotros no sé cómo está se pasando en México pero acá en Brasil tenemos una gran crisis de inflación de precios de desemprego que a mucho no se hace visto que ha sido muy doloroso ver una camada tan grande de desempregados pobres aumentando día después día que en 25 horas un nuevo billonario estará habitando el planeta entonces es urgente que cambiemos en la manera como entendemos nuestra forma de estar en el mundo porque nosotros somos la comunidad y es pues algo muy parecido acá también lo estamos viviendo profesora Renata Lipia muchas gracias le mandamos un abrazo desde la Ciudad de México las puertas están abiertas en la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Coajimalpa para que usted vuelva a presentar algún trabajo a futuro y esperemos que esto sea solamente el inicio de una relación a largo plazo con la Universidad de Sao Paulo y con usted por supuesto muchas gracias abrazo fuerte cerramos con esta intervención el capítulo seis de las conferencias comunicación digital más allá de la pandemia mañana descansamos y reanudamos estas conferencias el día miércoles profesora Renata muchas gracias gracias y abrazos desde Sao Paulo desde Brasil muy agradecida gracias muchas gracias gracias